Hola, te enseño hoy la mejor forma de borrar las aplicaciones que encontramos preinstaladas en el sistema. Va a ser muy muy fácil y sin instalar nada. Tenemos que ir a la web que os dejo en la descripción del vídeo, que es esta. Y descargamos este gestor de aplicaciones portable. Gratis, por supuesto. Vamos a descomprimir ya que viene en formato SIT. Para ello botón derecho del ratón y extraer todo. Después doble clic para arrancar. Bueno, aquí lo suyo es crear antes un punto de restauración por si surge algún problema. En cualquier caso, advertir que este canal no se hace responsable de que cualquier daño que se pudiera suceder tras seguir los pasos indicados. Bueno, pues aquí están casi todas las aplicaciones que ya vienen instaladas. Solo hay que hacer clic sobre cualquiera de ellas y luego confirmar. Probaremos con GetEstarted. Como pueden comprobar la operación, se realizó correctamente. Si lo busco, no aparece nada. Luego también tienes la posibilidad de reinstalar todo con este botón. Y bueno, pues ya hemos acabado. Espero que me pueda apoyar con un me gusta y un comentario gracias en cualquier caso por la visita. Un abrazo.